¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Soy mi Cicero Rodríguez, he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Brawl Stars Lo primero de todo gente, lo siento por estar unos días retirado de los directos de Twitch y un par de días de los vídeos de YouTube Pero es que he estado unos 5 días fuera de casa en un viaje y tal y ya he vuelto Así que nada, ahora sí que sí, no os preocupéis porque ya he vuelto, vuelven los directos cada día en Twitch, vuelven los vídeos cada día en YouTube Y vuelve todo el contenido en todos sitios Por lo que he visto mientras estaba fuera de viaje han llegado a los 30 millones de preregistros en el nuevo juego de Squad Busters de Supercell Y gracias a eso hemos debloqueado una skin super chula de Shelly como modo anime, la verdad que está bastante guapa Así que el día de hoy gente vamos a jugar unas partidas con Shelly modo anime, la verdad es que si soy un poco malo el día de hoy Espero que me perdonéis, llevo unos 5 o 6 días sin tocar el Brawl Stars así que supongo que manquearé bastante Pero bueno, también me apoya muchísimo que dejéis un like en el vídeo si sois nuevos suscribiros al canal Y ahora sí que sí, dentro vídeo Bueno gente, acabamos de entrar, no sé qué está pasando, suena el sonido muchísimo ahí Madre mía, no sé qué está pasando, oferta especial, vale, tenemos a Limo modo Baby Shark creo No sé qué es esto la verdad, vamos a saltarlo fuera Esto que es, la liga de trofeos ha terminado, ok, me han bajado trofeos, no supongo, me han dado un montón de cosas De blines, 202 en total, supongo que me han bajado copas a los personal que tenía más copas Mira Piper, ya no la tenemos en 1000 copas, la tenemos en 974, hay que subirla a 1000 otra vez, eh, a la Piper Vale, no sé cómo desbloquear la Shelly modo anime, supongo que hay que ir en la tienda o no sé dónde hay que ir Sinceramente, a ver esto qué es, punto de fuerza, no sé qué, mira aquí está, gratis, let's go Tenemos a Shelly Squad Busters Y la verdad es que mola un montón esta skin, eh Ojo, uuuh, uuuh, dios, qué locura, está guapísima, tío O sea, creo que es de las mejores skins del juego, eh, o sea, a ver También es complicado decirlo yo porque llevo jugando solo un mes al juego, entonces no he visto todas las skins Pero oye, me flipa muchísimo, está muy, muy guapa Vale, yo creo que vamos a ponernos ya a Shelly por aquí Vale, tenemos a Shelly, nivel 9 tenemos con un gadget que hace Ok, o sea, que se puede disparar de más lejos Y la habilidad estelares, tengo la 2, por cierto Vale, yo creo que la mejor es la de la izquierda, yo creo, o sea, vamos a dejar esa Y en modo de juego no sé cuál jugar, vamos a ver, supervivencia Hombre, supervivencia está bastante bien porque tenemos ahí el centro del mapa que no está mal Vamos a probar supervivencia, gente, con Shelly Yo creo que Shelly es un personaje que, joder, teniendo la ulti cargada Puede cargarse a casi cualquier personaje, la verdad, sí Vamos a intentarlo, vamos allá ¡Madre mía, pero esto qué es! ¡Hay 200 Shelly nuevas! ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta? Eh, vamos a pillar estos dos cofres de aquí, eh Vale, muy tocado este Vale, ok Lo hemos dejado un poco tocado al de arriba Tenemos ulti ya, por cierto Podemos utilizar la ulti Cuidado con el centro que hay una Shelly nivel 5 Madre mía, es que si lo metemos en el centro morimos de una, eh Vamos a intentar aguantar un poco A ver si se pegan entre ellos y tal El centro está totalmente destruido Estaba claro que estaba la Shelly ahí campeando Está verdad Estaba bastante claro No tiene la ulti todavía, la Shelly del medio Está intentando cargarla, supongo Creo que es nivel alto la Shelly esa, eh Vale, eh, se lleva la kill En nivel 6, en la Shelly ¿Esta Shelly está jugando? ¿Esta Shelly está jugando? ¿Está FK, tú? ¡Uy, Dios! ¡No! Dios, está tocadísima, tú Lo he dejado tocadísima Déjame en paz, hombre Nada, me van a matar entre los dos, tío Qué berros, tío Qué rabia, tío Qué asco Estaba claro que me van a matar entre los dos, tío Encima era nivel 0 la Shelly de abajo, ¿sabes? Qué rabia me ha dado, Dios Que venga la Shelly esa nivel 0 a matarme, tío Yo creo que a lo mejor si hubiese utilizado el gadget Para matar al otro Lo podría haber matado, tío Pues como soy un manco Vale, somos cuatro Shelly's en esta partida En el centro El centro es una locura, sinceramente Fuera Vale, bien Si puedo conseguir todo esto es una locura Como si puedo conseguir todo esto es una locura Vale, matamos a este, bien Quiero curarme Madre mía, tío El Poco Se ha llevado todo, tío No te puedo creer No te puedo creer ¿Cómo se ha llevado todo el Poco, tío? No te puedo creer El Poco está por ahí campeando Acá hay otro tío campeando aquí Son team, ¿en serio, tío? Tío, pero la gente ¿Por qué no para hacer team, tío? Vaya rata Estoy muerto Estoy muerto Tío, son team el Poco y esta, tío Qué asco da, en plan este modo, tío Es que es horrible Bueno, gente Siguiente partida Vamos allá Vamos a ver si podemos ganar alguna partida A ver si no nos hacen team Estaría bien, la verdad Vamos a Shelly por ahí Joder, avión Ok Ok, ojo Ojo Joder, avión Vale, y me puedo llevar todo en el centro Creo que en el medio ni nadie, creo Rápido, rápido, rápido Esto por a mí Esto por a mí Me llevo todo en el medio ganado 100% además, ¿eh? No me puedo creer La que me ha metido el león, tú Ese era el que estaba en medio, ¿no? Vale Ok Vale, estamos bien, ¿eh? ¿El tío de arriba se piensa que no lo vemos o qué? No entiendo ¿What? ¿Qué está haciendo? ¿What? Hola A ver, la verdad es que Estaba claro que iba a hacer eso, la verdad El último está aquí El último es mío Facilito, además Hola Y fue la partida La verdad es que esta partida Estaban un poco empanados la gente, ¿eh? No os voy a mentir Vale, ganamos la partida Más 10 copas Nos ponemos con 579 Madre mía Estaba a punto de las 600 copas con Shelly Cuidado Cuidado, cuidado Sería guapo llegar a las 600 copas con Shelly Molaría bastante, sinceramente Vamos a ver si podemos llegar Va Bueno, hay un montón de cofres en medio, ¿eh? Pero muchísimo Molaría bastante poder llegar a medio Y que no venga mucha gente A ver Vale Hay uno por arriba Vale, lo matamos Bien Tenemos 3 4 Y podemos hincharnos, ¿eh? No hay nadie más en medio Nos podemos hinchar mucho ¿Vale? Madre mía Tú, pues 18 Llevamos Se va curando O sea, va sumando vida El Bull WTF Sí, hombre Me tira afuera Está 6 de vida Muerto A ver Me gustaría Está súper tocado Ese es un Spike, ese Edgar tocadísimo A ver El de arriba El Spike Con el gadget Quizá ¿Dónde está este tío? Abajo Vale Ok Vamos por el medio Esto me los hago Y este está muerto Bueno Bien Tenemos 10 puntos Tenemos Ulti En cuanto venga para aquí Y es Buena partida Dos seguidas Dos wins seguidas Tenemos encima Racha de victorias Así que nos van a sumar Un montón de puntos 15 puntos Oye Una más Si tenemos las 600 copas Ojito Llegamos a 600 copas En el vídeo Estaría muy guapo Para gente Con esta partida Deberíamos llegar A las 600 copas Así que vamos a jugarla Con cabeza Porque estamos a nada Así que A ver Vamos a medio A ver Vendrá alguien a medio Viene un Bull Cuidado con el Bull El Bull Me puede matar Cuidado ¿Vale? Que se peleen El Jacky y el Bull Tío ¿No se van a pelear? O sea Hay un Bull ahí dentro No entiendo Hola ¿Pero por qué El Bull no va? Pero 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 Me llevo todo Alas Bueno Me lo llevo todo De chill Quiero cargar Ulti ¿What? ¿Lo haces de aquí? Están haciendo team Tío Horrible Vale Se matan uno Si matan a uno más Creo que me hago Ojo Ojo ¿Qué locura ha sido eso De repente Se ha empezado a matar Todo el mundo Pues GG Gente Primer puesto Ganamos la partida Y encima subimos a 607 copas Let's go Gente GG En parte Desbloqueamos un huevo Vamos a ver que toca Especial Bueno pues ahí se queda el especial Desbloqueamos a Grom Si hombre Ojo Personaje nuevo Nice Y empezamos a desbloquear Un brawler mítico Genio Squeak Grey Sprout Guau Pues yo creo que me voy a desbloquear A Grey Grey está guapo de jugar Por lo que he visto Así que Voy a elegir a Grey Yo creo Puede estar guay A ver Stardrop Especial Épico Cuidado Ojito Y se queda en épico Ok Tengo un montón de recompensas por aquí Para desbloquear Pero las desbloquearé En el directo de hoy Así que Bueno Ya sabéis que Para verme en directo Estoy en Twitch Dejar un like Que se hace mucho Suscribiros al canal Espero que os haya gustado el vídeo Con Shelly Animada De modo anime Y nada gente Nos vemos Chao chao Adiós 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 Adiós